Hostia, que tenemos mucha curiosidad. Me he enterado de una cosa, que me he quedado catacrocker. Siempre se ha dicho que el Devil May Cry nació a partir de un fallaco que hicieron en el Resident Evil 4. Y dijeron, hostia, esto tiene muchísima acción. Esto es un nuevo género. Pero en realidad, la idea de los combos aéreos y hacer los combos nació con el Onimusha. ¿Por qué? Porque estaba ahí en el desarrollo Hideki Kamiya y, ojo, un bug del Onimusha que hacía saltar al personaje y dar espadazos en el aire. Porque si recordáis, en Onimusha no se puede saltar. Es más, es casi un Resident Evil con Onis japoneses y en el Japón feudal. No se puede saltar. Y claro, él vio eso y dijo, hostia, esto del bug me lo guardo para otro juego. Se ve que lo implementó en el Resident Evil 4 y a partir de ahí es cuando dijo, hostia, esto tiene muchísima acción, Devil May Cry. Pero cuando lo escuché el otro día en un vídeo de uno que decía los inicios del Devil May Cry, me quedé en plan, hostia, puta, tío, cómo son las cosas. De un bug do Onimusha te sale la puta idea del Devil May Cry. Lo piensas también, la idea es graciosa, porque es simplemente saltar y atacar. Sí, sí. Y yo me lo imagino en plan de, joder, saltar, atacar en el suelo y me lo imagino. Y si pulso el triángulo, porque también hay que decir que era subnormal Kamiya y por esa época pensaba que el triángulo era el mejor botón para saltar. Que era horrible, que era horrible. O sea, yo jugaba, yo jugaba al Devil May Cry 1 en Play 2 sin manual, por lo tanto no tenía ni puta idea de cómo jugar. Y era en plan de saltar y yo, vale, a la X se está dando palazos, no sé qué pasa. Saltar y yo, que no le da la X. Le da el triángulo y yo, no me gusta este juego. Y lo de que si estás en el suelo, si no apuntas no puedes disparar. Igual. Es que a día de hoy... Y disparaba, si no, nada. A día de hoy no se entiende, ojo, y si saltas no hace falta apuntar para disparar. Es que es una cosa que no tiene ni puto sentido. Yo jamás le he encontrado el sentido a eso. El uno era un cajón desastre, porque es que metía cosas en plan para ver qué funcionaba y qué no. Porque te recuerdo la única sección de agua de todo el puto juego. Hostia. Es el parco de Playmobil y dicen, toma, te vamos a dar un arma especial que como no la encuentres estás jodido, para disparar bajo el agua. Y en primera persona. ¿Quién primera persona? Yo no he diseñado esto. Es un batiburrío de cosas que al final quedaron bien, porque menudo juego. Es mi favorito. No sé cómo lo hicieron, tío. Jefes, jefes, te vamos a repetir cuatro veces cada uno. Sí, también. Para que te quede claro que este es el jefe y que tú eres un débil de mierda. Y luego va a venir el Manuel, el Manuel le va a lanzar un rayo y le ha tomado por culo. Sí, o también voy a crear una super máquina demoníaca que se llama Nightmare, que también te absorbe y vas a pelear contra los jefes que has eliminado. Me copias el pequeñito de Phantom, que era la araña, que yo me quedaba en plan de, pues bueno, o vale. Sí, 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 era, era, lo ves así y dices, hostia puta, el, el, oh, oh, una cosa que me percaté yo al cabo, al cabo de los años. Hay una misión en la que vas como al, a lo más profundo del, del castillo, que son las alcantarillas estas y las alcantarillas hay farolas y dices, ¿cómo pueden haber farolas de dónde? Encienden con el metano que sube de los gases. Farolas, farolas de luz, porque, hostia, yo dije de broma, el Mundus es muy buen electricista y ha metido cableado eléctrico aquí abajo para que la gente, para que sus demonios se puedan ver en la oscuridad, hostia. Yo te recuerdo la habitación de Mundus, que tenía el espejo que tú te veías y aparecía Nelo Angelo. Y su única función de ese espejo era esa. Yo me imagino a Nelo Angelo esperando 45 años así, esperando a ver si pasaba alguien por delante y se quedaba fijándose, porque tenías que quedarte fijándose. No, 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 esperando a su hermano, esperando a su hermano. A lo mejor pasaba la señora demonio de la limpieza y no le hacía ni puto caso, pero venía Dante y ahora es cuando tengo que salir. Yo me imagino a Mundus diciéndole, bueno, ahora está siendo mi poder, y le dicen Nelo Angelo, ¿y ahora qué hago? Y le dice, al espejo. Y no el Angelo, pero como al espejo, y le dice Mundus, al espejo. ¿Y qué hago? Pues te esperas. Ya vendrá tu hermano. Ya vendrá tu hermano, ya vendrá. Hostia, tío, tiene toda la puta razón. Ay, bueno, pero es lo que hay.